muy buenos amigos y este bien debería ser el vídeo final sobre la colección de juegos esta vez el turno es de la ps4 esta vez estoy filmando lo debe hacer filmando grabando más bien filmando no soy director de cine estoy grabando en lo que viene a ser la sala de la casa esta vez no elegí el cuarto porque bueno está un poco húmedo eso y bueno en el último vídeo entró un idiota voy a hacer ese comentario porque bueno dentro de entrada como tres idiotas a mencionar que tengo que pintar las paredes mira a cualquiera que entre con esas intenciones esos vídeos desde ya les digo esto bueno vamos a empezar de una vez y perdón por esa mala intro bien aquí tenemos lo que viene a ser el gato word bueno voy a una gran joya de juego yo no estaba muy convencido al comienzo de comprarlo porque es que la verdad no me atrae no me atraía mucho la perspectiva que tenía el nuevo kratos básicamente en este juego ha cambiado ya no es un juego hack and slash directo o sea es un hack and slash en sistema de combate pero está más enfocado en la narrativa igualmente ya digo que es un gran juego no sé no sé no sabría elegir si decir si este es mis favoritos por sobre los demás de la saga no pero desde luego que fue un cambio que le vino bastante bien sigo prefiriendo el gato word 2 me refiero al original no a ragnarok igualmente digo es un gran juego gato es una de las grandes joyas a mí me costó casi 70 napo y lo pagué con gustosísimo y bueno gato word es el que da inicio esta lista barso 3 barso 3 cuántas tenía una relación de amor y odio con barso 3 para ser honesto porque es que no estaba muy convencido a un comienzo no estaba convencido un comienzo de su jugabilidad creía que era un poco frenética comparar a los otros dos que eran un poco más era un poco más lento no era un poco más pausado sin embargo dar esos tres es que te te vuelve loco cómo se mueve el personaje fuera muy rápido entonces siente que a veces pierdes el control del mismo igualmente digo dar esos tres un gran juego la verdad es que terminé muy muy encantado con el juego cuando dice el reto nivel 1 a nivel más 7 todavía de hoy tengo ahí en la portada del canal como vídeo de entrada tengo el combate que hice con friday y sigue siendo uno de los momentos más placenteros a ver terminar ese directo venciendo a friday en new game a 7 con nivel 1 y bueno dar sus tres joyasos dar sus dos debió haber empezado por el 1 pero bueno vamos a ir en este desorden dar sus dos lo voy a seguir jugando siempre que no me falla el lector de mierda voy a seguir jugando el dar sus dos la verdad es que es un juego que me fascina es un juego con el que también he tenido una relación de amor y odio ya sabemos lo que comentó en el canal sobre la habilidad sobre todo siento que es el juego más difícil de la saga por ese simple tema mucha gente dirá pero si sube la adaptabilidad hablo de nivel 1 obviamente a nivel 1 new game a 7 hacerse este juego es un reto bastante emocionante digo yo no porque no sólo tenemos que liar con el tema de adaptabilidad también tenemos que tener en cuenta que los jefes a partir de hoy hay más como la pecadora o también está el sentinela flexible cambian un poco porque también añaden dos nts extras que le ayudan en combate entonces son combates muy demandantes tuve algunos que otros cabreos con el juego pero sigue siendo un juego memorable dar sus dos lo comprar 30 dólares en su momento de hecho y no kuni ni no kuni 2 en este caso sería ni no kuni 2 no es un juego que no jugó o sea llegué a jugar bastante en su momento sin embargo no me lo pase porque al final termine como superado por su temática de juego no el juego tiene cosas muy buenas por ejemplo los combates son bastante interesantes el gran problema que tiene es que también tiene otro tipo de retos por ejemplo las batallas campales que a mí personalmente se me hicieron una angustia tremenda y quizás por eso no me gustó tanto como el 1 no el 1 sigue siendo para mí muy especial sin embargo este no tanto el juego sigue siendo un buen juego para el juego para que le gusten los rpg sobre todo bueno como dije vamos en desorden vamos de orden descendente darso remaster wow todavía recuerdo la vez que fui a la tienda y me encontré con él y me encontré con que el juego todavía no había llegado a la tienda en la que lo había ordenado resulta que llego a la tienda entonces el cajero me dice no pero es que el juego no ha llegado y cuánto cuesta el juego 70 napo yo per hijo de puta si la otra tienda está en 50 como me vas a cobrar 70 después el tipo rectificó y dijo ah no 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 si cuesta 50 yo bueno pasando esa puta anécdota darso remaster en esos juegos que le he metido horas de horas de horas de horas tiene muchas mejoras respecto a la versión original de pc 3 y 360 ejemplo los gráficos se pasa 60 fps netos ni siquiera en blacktown baja ni un ápice va 60 netos casi en todo momento salvo en dos combates concretos contra sif y también contra manus y artorias a veces se notan algunos que otros varones pero aparte de eso el juego va solidísimo y también trae mejoras en el multijugador aunque yo personalmente no las he probado porque yo no juego online sin embargo bueno darso remaster joyaza de mis juegos favoritos sin duda puta tío esta cámara de mierda está tocando los huevos va puta mierda perdón por la mala presentación del fifa tío el fifa nada más me vino con la consola por eso que no va a perder ni mi tiempo me vino con la consola porque bueno no tenían otro pack básicamente el fifa 17 no lo toque ni con un palo ni con un palo lo toque de hecho lo quería vender pero no me lo aceptaban en la tienda porque decían que esos juegos son difíciles de vender porque anualmente te sacan entre nuevas entregas entonces no tiene sentido que tú básicamente saques le vendas un juego de esos y al otro año va a salir otro entonces la gente no compra esos juegos así bueno mala introducción del DS vamos a empezar con Detroit Become Human Detroit Become Human maravilla el juego tío este juego tiene tres muchos finales eso es lo que más me gusta la historia varía dependiendo de que hagas que decisiones tomes la verdad es que es muy bueno es un juegazo Quantic Dream de esos juegos que te marcan porque tiene una historia tan profunda que puedes aplicar perfectamente a la realidad y sigue siendo uno de mis juegos favoritos sin duda sin discusión alguna Detroit Become Human visualmente impactante con un doblaje de voz tremendo es un juegazo Sekiro Shadows Die Twice todavía recuerdo cuando Pablo me dijo por favor Jim no compres esto no lo compres no lo compres porque este juego te va a cabrear y si era muy cierto fueron muchos cabreos al inicio muchos cabreos al inicio pero al final es un juego satisfactorio es un juego que te es un juego que con su dificultad y si te adaptas bien a su estilo de combate terminas enamorado básicamente no diré que es mi favorito de From sin embargo tampoco diré que es mi menos favorito es un juego que hay que jugar para poder saber si te atrae o no ya le daré una rejugada a futuro si me compro la PC 5 porque evidentemente los 60 FPS se deben sentar de lujo y bueno básicamente este juego Sekiro también lo compré día uno tremendo wow el juego con el que estrené la consola junto a mí vaya y a mitad de precio porque me costó 30 porque recuerdo que ese entonces ya estaba rebajado me costó 30 solamente Bloodborne wow todavía recuerdo los días cuando recién estrené la consola es que no podía ni ni creérmelo como yo tenía la PC 3 y no tenía plan de comprarme la PC 4 básicamente con Bloodborne encontré la oportunidad yo bueno Bloodborne ahora por fin me voy a probar Bloodborne las primeras horas fueron muy duras sentí la diferencia entre pasar de Dark Souls 2 a este porque Dark Souls 2 fue uno de los últimos juegos que jugué en PC 3 y cuando salte a PC 4 fui directo a Bloodborne entonces si se nota la dificultad muy superior en Bloodborne sin embargo bueno este juego le he echado tantas horas que todavía no se quizás sea de los juegos que rebasen las mil horas que yo le he hecho en consola este tipo de juegos para mí se hace más fácil jugar miles de horas porque son muy rejugables puedes avanzar a las nuevas partidas más y tiene su gracia entonces aquí también me hice el nivel 1 perdón aquí es nivel 4 aquí no existe el nivel 1 como tal si existe el nivel 4 que es el mínimo y avanzar hasta el New Game más 3 uno de los que tengo pendientes de llegar hasta el New Game más 7 a New Game más 6 en este caso porque es el máximo sin embargo bueno todavía no no he encontrado el momento ya veré cuándo lo que pasa es que Bloodborne va a 20 FPS hay veces que baja tanto en los FPS que afecta la jugabilidad y no hay parche de 60 para PC 5 así que ojalá que saquen un remake o un remaster en todo caso DMC es uno de los juegos más odiados por muchos de los fans de The Deadly May Cry todavía no entiendo el por qué porque honestamente a mí se me hace uno de los juegos más divertidos más frenéticos de la saga mucha gente lo odia no sé por qué piensan que es muy casual a lo mejor si lo sea comparado a los primeros sobre todo porque los primeros son un poco toscos y bastante más difíciles sin embargo este es un señor juegazo lo compré también a mitad de precio para mí sigue siendo uno de los Devil May Cry que más disfruto sin duda a lo mejor lo compro digital también y bueno para mí uno de mis juegos favoritos sin duda no tuve ninguna duda aquí como se ve claramente 1080 a 60 FPS en PC4 obviamente y bueno all new features all original DLC included bueno yo ni siquiera sabía que traía DLC mira tú si mira el super fan de DMC que ni siquiera sabe que traía DLC bueno el caso es que este DMC es un gran juego no dejen que nunca se dejen llevar por lo que dice otra persona prueben los juegos ustedes mismos y juzguen ustedes mismos porque así sabrán si el juego es para ustedes o no chucha estoy sin aire tío es que estoy mal sentado bro y por último Persona 5 edición original día 1 me arrepiento un huevo de haber comprado este juego día 1 tío no porque sea malo ni mucho menos ni porque no lo recomiende el gran problema con este juego es que dos años después los hijos de puta porque no tienen otro calificativo de Atlus van y te sacan la versión royal y nos dejan a los que compramos el original con el dedo metido en el culo directamente me parece tremendo haber pagado casi 70 por este juego y después dos años después te faltan al respeto y te saquen una versión royal ya sabemos que habían precedentes con el Persona 4 por ejemplo que tiene una edición llamada Golden también está en el Persona 3 la edición FES que son diferentes incluyen traen nuevo contenido sin embargo no me esperaba que llegaran a este nivel de ni siquiera sacar mejoras sacarlo como por vía del esceno pero es que luego dicen que el royal tiene mejoras también gráficas entonces te quedas tú como que coño entonces para qué he pagado yo 70 dólares por este juego sigue siendo hablando del juego en sí sigue siendo una maravilla uno de los juegos que más horas le dediqué en PC4 unas 200 horas creo no es para todo el mundo diría yo porque hay mucho texto sobre todo cuando terminas un palacio tienes que aguantarte un periodo de días dentro del juego para poder llegar al otro al otro nuevo palacio al otro nuevo enemigo entonces es un poco coñazo a mucha gente no le va a gustar la temática a esta persona ni en ninguno por hecho porque todos son parecidos hace poco me pasé el 4 por cierto es el switch y bueno Persona 5 dentro de todo sigue siendo un gran juego muy recomendable evidentemente si el que va a comprar esta entrega tiene que comprar el royal porque el royal trae mejoras trae historias nuevas trae nuevos links trae un palacio nuevo de hecho y merece mucho más la pena pagar por eso y bueno ya este sería el final del video amigos un gusto hacer estos videos de colección a futuro haré videos de otra cosa y ya veré que se me ocurre a lo mejor probando alguna comida o algo por el estilo y hablando de los sabores y toda esa mierda pero eso todavía no lo tengo planificado tengo que planificarlo mucho mejor entonces bueno un saludo a todos y nos vemos en otra ocasión que se me ocurre y nos vemos en otra ocasión en otra ocasión que se me ocurre como un saludo